A las hermanas que están allá en el pasillo, que vengan también a orar por el Señor, las que están allá todavía en el pie, hagamos unión a que nos vengan. Les sube la puerta para que no suene. No sirva la puerta para que no suene, porque van a entrar y sonar. No sirva la puerta para que no suene, sino que no suene la puerta para que no suene la puerta para que no suene la puerta. No sirva la puerta para que no suene la puerta para que no suene la puerta. Llénalo, Señor. Con tu poder sanador, te seguimos presentando a su salud. En tus manos estás. En tus manos benditas estrellas. Tócalo, Señor. Tócalo. Amén. 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 Gracias, señor. La madrecito. Un girito, hasta. Déjenme poner en el... ¿Se escucha bien? No sé. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a... ¿Cómo sale este santo contigo? Bueno, vamos a ver. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor y a preguntarle qué nos quiere decir el Señor. ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios? ¿Se levantó? Gracias. vamos a comenzar aquellos hermanos con un texto que lo tienen el profeta Jeremías en el capítulo tercero del libro del profeta Jeremías versículo 19 dice así el profeta yo había pensado contarte entre mis hijos darte una tierra envidia la perla de las naciones en herencia esperando que me llamaras padre mío y no te apartaras de mí pero igual que una mujer traiciona a su amante así Israel me traicionó oráculo del Señor esa es mi historia esa es tu historia es tu vida tu vida y mi vida están plagadas de traiciones todos los días por eso ¿a qué venimos a este retiro queridos hermanos? ¿qué vienes a hacer a este retiro? venimos a este retiro a una sola cosa a hacernos criaturas nuevas ¿cómo? ¿cómo te vas a hacer criatura nueva? ¿te vas a hacer criatura nueva querido hermano? en la medida en que te unas con Dios no hay otro camino atento no hay otro camino lo viejo lo caluco no va a entrar en el reino de los cielos no va a entrar por lo tanto no tienes alternativa o te haces nueva criatura o te lo pierdes por eso escucha en la medida en que te unas a Dios y te dejes regir de subir la mano eres persona apta para ser enviado y en la medida en que te apliques a una práctica metódica y regular de la oración personal podrás alcanzar la unión con Dios y en ella vivir esto la familiaridad con Dios si no hay caso no hay caso estás perdido si no te unas a Dios no hay nada y así escucha lo bien unido a Dios podrás encontrarlo en todas las cosas y todo te ayudará a unirte a Él incluso lo adverso que te cae que te das un costalazo en la vereda pues ahí encontrarás a Dios en tu enfermedad en tus alegrías pero esto es un trabajo algo ¿por qué? porque esto requiere desprendimiento generosidad que es lo que nos falta escúchalo escucha lo que yo hermano solo en la medida en que te desprendas de todo lo que tienes y eres puedes quedar apto para recibirlo todo de Dios en la fe y lo primero su amor que bonito lo primero que Dios te regala es su amor y con el amor a Él el amor a todo lo que ha hecho es decir el amor a los hombres la humanidad la compasión el servicio la entrega a los demás aquí está el origen de las vocaciones querido hermano pero si tú no consigues este desprendimiento no podrás ser libre para lo único que es la libertad humana querido hermano ¿para qué es la libertad? para aceptar a Dios y someterse a Él es decir para servir a Dios en la fe adoración esperanza y amor para eso por eso tienes que ser criatura no ya en este retiro tienes que decidir entrarte por esa puerta con toda tu carga de miseria y de pecado te irás de aquí nuevo o no te has servido de nada Dios te habrás comido bien te has divertido participaste en los oficios de la Santa pero nada tienes que salir de aquí nuevo nuevo que tu vecina se dé cuenta que tu gente tu familia tus amigos en otro instinto en otro rato en otro museo algo que hicieron el fin de semana en el revivo claro y dejas que el Espíritu Santo penetre te va a transformar sin esta determinación firme y eficaz de entregarse a ser unidad es imposible alcanzar la perfección querido hermano Dios nos destina a ser familia su familia y nos lleva a esto haciendo familia esto es capir para Dios aquí tengo yo mi familia por eso los confidencio cosas les cuento cosas de mi vida porque más allá de que yo tengo mamá tengo un hermano tengo cuatro hermanos más hay cosas que ustedes las saben yo no las saben porque esta es mi familia la familia nueva es esta la otra también lo sigue siendo yo en ello dice Jesús por San Juan y tú en mí para que sean llevados a la perfección en la unidad San Juan 17 23 escucha San Pablo todo el que se adhiera al Señor queda hecho un espíritu con él que bonito la primera carta a los corintios lo tienes no puedes decir padre por favor primera carta a los corintios capítulo 6 versículo 17 y la anterior San Juan 17 23 por eso querido hermano debemos llegar en estos santos ejercicios al convencimiento de que sin la pobreza espiritual oye sin la pobreza espiritual y en la medida en que mi destino lo pida la pobreza física es imposible alcanzar la unión con Dios si eres pobre te vas a unirar si eres rico te vas a costar más la unión con Dios querido hermano conlleva esencialmente la separación la desunión de todo lo que no sea Dios o en Dios ¿verdad? Dios es exigente Dios rompe los esquemas humanos la unión con Dios debe llevarte a separarte de lo profano de lo humildad ¿qué es eso de andar viendo el reality? a ver si la panela día se la abeja no se va a ver si la mujer del mago al día ingresa 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 un hombre que se acuesta en la cama musculoso se le tira una mujer encima que pena Dios mío que pena que pena que pena que me lo perdí el último capítulo por eso fíjate querido hermano debemos evangelizar en pobreza como Jesús Jesús predicó inmerso en separación sin par sin mal sin clase sin origen sin fin así la carta a los hebreos habla de Melquisedec que es figura como saben de Jesucristo dice la carta a los hebreos en el capítulo 3 versículo 3 es la figura del Hijo de Dios el sacerdote que permanece para siempre él lo predicó sin nada ni papá ni mamá fuera fuera él era libre sólo con este desprendimiento generoso que nos desligue de toda ambición desordenada podremos ser invitadores y seguidores del enviado por excelencia Jesucristo nuestros viviremos la disponibilidad total el no poner obstáculo alguno para que el amor de Dios salve por medio de nosotros sólo escúchalo bien este estilo de vida pobre y desprendido nos hará creíbles ante Dios y ante los hombres ¿te das cuenta? si te fijas cuando hay una secta ¿cuáles son los ingredientes típicos? se van a hacer de la familia dinero sexualidad típico eso no falla todas las sectas van por ahí todas desórdenes sexuales generalmente el gurú de ellos viene como un daño con varios países viene a no ser dada en la televisión la historia del hombre que perdió 2.500 millones de pesos porque perdió un colegio perdió un montón de propiedades porque la maestra la iluminada con la cual se casó el hombre después le dijo todo a mi nombre si no el señor no te va a decir así que ya saben antes de ir se puede dejar aquí sus tarjetas pero ese San Pablo dice no tengamos más deuda que la deuda del agua ahí estoy en dicón porque soy tengo un dicón divino porque madre mía que estoy endeudado ahí estamos todos endeudados bueno no soy un endeudado ok vaya que están los dicón divinos le debemos al señor oh Dios mío que terrible es esto querido hermano en estos santos ejercicios debemos aprender a mirar al mundo con la mirada con que lo mira Dios cuál es esa mirada debemos amarlo con el amor con que lo ama Dios debemos comprenderlo con la comprensión con que Dios lo comprende aprendamos queridos hermanos en estos santos ejercicios a compadecer al mundo contemplemos cada día más hostil a la extensión del reino de Dios la política la economía la cultura la socialización y la solidaridad del lado humano se desarrollan al margen de Dios ignorando cuando no la veando fuera 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 pequeños gestos quitando los crucifijos de los colegios de las oficinas públicas hospitales laveando la labor del sacerdote cuando va a ver los enfermos pequeños gestos que dicen mucho el materialismo militarista egoísta egoísta hedonista lo entrega e invade todo oscurece la mente y embota el corazón del hombre para todo lo divino consigue que Dios caiga en el olvido y consigue también que el corazón del hombre quede frío y vacío que también cuanta gente hemos conocido así que no saben crecer por eso lo suicidio porque no nos cuenta sin sentido la vida el ateísmo brota por todas partes y lo va llenando el cuerpo y hace que eres conocido y despreciado el creador y su amor que eres despreciado la dignidad humana y destruido el hombre por eso dice el libro del Génesis maldita la dan la tierra por tu causa pobreza hambre odio violencia discriminación guerra armas para destruir al otro muestran hasta que grasa mete a hombre la maldición el abandono y el rechazo de Dios no lo rechaces querido amigo no lo rechaces no cometas el grave error de rechazar a Dios porque te vas a condenar te vas a condenar te va a costar muy caro muy caro querido hermano acéptalo acepta que Dios te gobierne acepta que Dios sea Dios y que te construya como un hombre como una mujer nueva vamos a ver ahora a ver si les puedo buscar que Dios tenemos 10 pausas hasta que la rechazo ¿no salió la feria? hasta las 6 y media hasta las 6 y media hacemos una pausa entre menos claro hacemos una pausa por eso tenemos que unirnos no separarnos miren les voy a contar brevemente es una pues es una a ver es una historia muy sencilla y entonces que nos muestra el mal de estar divididos se cuenta que un día fueron 3 personas a rezar delante de Jesús llegó primero un católico y le pidió que destruyera todos los protestantes porque si dejaban de existir los católicos serían felices y les servirían bien en segundo lugar llegó un protestante el cual le suplicó que destruyera todos los católicos que piensan que están en la verdad pero están en la ignorancia por último llegó al turno de un judío y Jesús le dijo que si tenía podía pedirle algo el judío respondió que no quería rezar entonces Jesús le preguntó que hacía allí y el judío le respondió que estaba esperando que esperas le dijo Jesús espero que escuches a esos dos y así seré feliz esto se los cuento es un causaliza causaliza pero se los cuento para que ustedes valoren lo que significa estar unidos con Jesús y entre nosotros va a ser muy difícil que logremos una unidad total porque somos todos distintos yo me crié en un lugar distinto me eduqué en forma distinta que tú pero esa diversidad tiene que ayudarte y ayudarnos a ir a la unidad en Dios lo importante es que no podemos negar lo que está en la palabra de Dios en su doctrina pero si no nos unimos si no procuramos renovarnos en Cristo no hay nada que hacer renuncias al cielo así de sencillo renuncias al cielo por eso te quiero dar voy a comentarte un poquito una carta que me parece muy atingente al momento que es la carta pastoral que el obispo de San Bernardo le entregó a sus fieles ¿ya? y con esto acabo hacemos un rey pequeño don Juan Ignacio que es un tipo muy inteligente usted sabe que es abogado don Juan Ignacio el don José Bernardo es abogado naturalmente que lo ejerce ¿no? y voy a comentarte esta carta pastoral con algunos textos interesantes donde el obispo cita textos del Papa dice el obispo el camino de la cuaresma ya va corriendo el tiempo de vacaciones ha distraído a muchos de su seguimiento por ello hay que retomar la fuerza de Dios y sentirse convocado a la conversión propia de este tiempo el Papa sigue lo mismo en su mensaje de este año nos ha vuelto a poner de frente frente del mismo recordándonos comillas que Israel que casi no es el Papa Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí ¿no te pasa a ti lo mismo? los israelitas se fueron pero anulaban lo que tenían allá ¿y qué tenían allá? esclavitud tenían mucho de comer pero eran esclavos ¿no te sucede eso mismo a ti a veces que quieres regresar al pasado? ¿llevamos a Egipto dentro de nosotros? hay que olvidarse no somos esclavos de nadie somos libres en Cristo a mí me ha dado una raya tremenda me pongo bravo cuando sé que el demonio está molestando a mis fieles te voy a contar una situación que me sucedió hace poco estaba yo en Villarrica en Villarrica está el Egipto donde yo vivo y al ladito está la capilla de la adoración después seguimos con el comentario de hoy está la capilla de la adoración y yo había ido a hacer mi oración me llevo un milímito aquí de la capilla por el jardín entro a la oficina del Egipto me dice la chiquilla que trabaja en recepción me dice padre hay una señora que quiere hablar con un sacerdote yo le digo confesión o hablar solamente conmigo si es confesión al confesión habla no padre quiero hablar con usted una mujer muy sencilla con un jeans poco raído con mujeres más bien pobres de campo vamos pase pase la llevamos a los hijos que tenemos muy bonito ahí siéntese andaba con así un carrafón de estos que llevan agua está purificada cuando el joven no se lo quede cuénteme padre mi hija está poseída que ha pasado a ver cuénteme que es lo que sucede mi madre es que mi hija ha jugado a la huija madre mía cuénteme que más padre estamos sufriendo terriblemente bueno ella era madre de dos hijos Rocío doce años Sebastián desde uno o dos años menos que ella madre soltera los papás ninguno de los dos respondió así que todo la reconciliación y nos preguntando digo mire señora mañana yo puedo pasar a decir su casa yo tengo que ir a Licandray desde Villarrica a Licandray en momento a mitad del camino me despido un poquito paso a su casa perdido y sigo mi viaje chaval perfecto tal vez hasta luego ah y antes yo había preguntado la pregunta clave ¿sus hijos están bautizados? no ahí ya me puse bravo señor usted está profundamente equivocado ¿por qué razón no los han bautizados? 13 años la chica mire es que en realidad estamos viendo que decían ellos decían ¿qué? señor usted está en un grave error los niños se bautizan pequeñitos porque uno les regala el don de la fe no hay ninguna imposición ahí que lo desplaviza nada usted está regalando el don de la fe si lo bautiza de pequeño es un regalo que no va a dar a perder jamás igual me dio un poco de rabia pero le pedí disculpas a la señora y se marchó al otro día llegué con las indicaciones que me dio era un terreno que era expresta nadie para que vivan estaba un terreno así irregular desde arriba hasta la casa donde ella vive muy pobre muy pobre casa que cuelgan todos los sartenes todos y al lado vive su madre que vive con el marido que aquí vive ella una salida un lugar pequeño en el que comedor cocina de todo cocina típica de campo se cocina por leña y ahí al otro lado se veía otra habitación tiene unas camas entonces había estado la mesa ella me tenía preparada yo dije que tenía preparada agua, aceite y sal gracias a él que tengo el libro del país y la niña estaba repostada en un sillón bueno la primera mirada que me pegó era pasar y correr una mirada de fuego de odio como diciendo con la mirada tú no eres bien recibido aquí así fuerte fuerte yo me hice el italiano y dije bueno vamos a entrar calerita entré rocío cómo estás bien cuéntame rocío qué hora tiene 13 así casi puedo conocer ella no quería dialogar sencillamente y se había se quitaba al lado se quitaba su madre igual cuánto te rocío le has hecho nada pero no has jugado a la uija no, no has jugado a la uija bueno poco a poco se fue enche la mamá lo que me narraba la mamá y lo que me narraba ella se fue soltando la niña y resulta que usted sabe que los colegios rurales están de hecho en un área de campo entonces donde los profes guardan los autos es la zona donde hay a la uija allá se dio a los cabos a jugar a la uija lejos la vista de los profes ella dice que no ocupó sino que vio que otros jugaban y los profes como no tienen ni idea como pagar los monos pues dicen no, no son cosas de niña hay una batería vale, vale, vale ahí está el demonio bueno el cuento es que la niña al no estar bautizada fue agarrada por el enemigo yo no soy exorcista no puedo hacer exorcismo solemne pero el simple sí lo puedo hacer todos los curas podemos hacerlo con la fuerza de sacerdocia entonces de repente la niña estaba sentada y empieza así como a contormiar hace así y la señora me dice vale, me va a dar y empieza a forcejear la vuelve a la toma de un brazo a mí era una niña súper desarrollada y muy bien alimentada porque mire, tenía unas piernas andaba con unos jeans pero unas piernas y unos brazos que era impresionante a la edad que tenía no era una chica fina delicada no, nada de eso era un toro de verdad y entonces la mamá agarra de una muñeca la abuela de la otra muñeca y ella empieza a forcejear déjenme suerte me déjenme ¿por qué me pegan? no, la madre estaba pegando incluso la mamá la caiseaba eso va al brazo ¿por qué me pegan? ¿por qué me pegan? si yo no he hecho nada ¿por qué me pegan? los demonios están lógicamente están actuando y bueno fue una lusa por contornearse pero acá y estaba en la dala el agua exorcizada estaba en la mesa y yo metí la mano el dedo y el agua estaba fría un poco fría y me llevo la mano juntada con agua exorcizada a la frente no me quema ¿por qué me echan agua caliente? ¿por qué el agua necesita que el muñeco quema? no, no, no ¿por qué me quema? me están quemando no, no y después se pone a gritar a llamar vecino, vecino, vecino carabinero se puso a gritar la pregunta vino la pareja de la abuela llegó ahí a insultar ¿qué pasó? 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 se fumó a sujetar el brazo a la mierda bueno fue una lucha tremenda y yo con el crucifijo dame que te peco dame que te peco vete aquí vete aquí maldado no tienes lugar aquí deja esta criatura de Dios vete a los pies de la cruz de Cristo yo lo poco que sabía que no hace mucho tampoco bueno hice lo que pude y el Señor hizo lo demás de repente ya la chiquilla empieza ya a dejar de retorcerse bueno sabía a toda esta niña que usaba que decía mostrar a nosotros mire cómo me tienes por qué me pecan tanto si yo no he hecho nada por qué me pecan no tenía nada a vista de los ojos no tenía nada pero ella se veía golpeada y sentía yo creo que eran los demonios que estaban pegándose y se sentía que se quemaban empezando a ver agua bendita yo la rechazaba no es cierto que antes te estoy viviendo bueno de repente ya empezó a cañarse la cosa la niña ya empezaron a soltar ya lo que la soltaban quedó temporalmente por un rato quedó ciega y sin audición lo que le decía a su hermano se va donde está yo te veo se va se va aquí estoy hermanita cerca de Sebastián y yo en un momento le dije a Sebastián a cierta distancia le dije algo le dije al oído le dije al pastor ese hierro padre ¿qué está diciendo mi hermano? que se acabó ¿qué es lo que he visto? bueno el niño firmó todo yo dije al chiquillo que lo firmaron que lo damos testimonio porque en realidad ese territorio no era territorio pastoral mío era de otro de otro curita ¿ya? luego la niña se calmó se tranquilizó y tenía una sonrisa y me reclamó una sonrisa y tenía un aspecto tan bonito el niño lo sentó que me acuerdo ya no estaba corrompida por el malo niña era y yo le encontré a Sebastián ¿cómo te sientes? bien padre bien ¿qué pasó? ¿no te acuerdas de nada? no no recuerdo de nada ¿qué pasó? bueno luego te van a contar ¿te sientes libre? ¿sabes? sí padre me siento bien eso por no estar cortizada claro porque no estar cortizada yo le dije a la señora es como si usted aquí en Villarria que se está todo frío usted en invierno se plantea un pantalón corto ahí en el medio del patio pues claro se expone le va a agarrar un refriado que le va a dar vuelta entonces eso me dio rabia porque yo le dije mire señora el tipo de no ha entregado nada a usted ni su sangre ni va a dejar ninguna enseñanza nada todo 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 lo ha hecho Jesucristo porque todas las almas son de él el demonio no tiene nada que hacer bueno yo le dije con el párroco y le dije que le di toda la situación lo antecedente del caso y le di el teléfono a la señora ustedes para que vean como actúa el demonio ya me ha tocado dos veces dos exorcismos que he participado en el exorcismo pero es para que vean ustedes el daño que hace el demonio a los que no creen así que no intentemos volver a Egipto a la antigua escravidión paso paso somos criaturas nuevas en Cristo en ese momento también también hoy dice el Papa el pueblo de Dios lleva dentro de ciertas dudas opresoras que debe decidirse abandonar nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado sin una tierra prometida hacia la cual encaminarlos juntos la cuaresma es el tiempo de gracia en que el desierto vuelve a ser como anuncia el profeta Oseas el lugar del primer amor en Cristo que precioso ahí está el desierto quizás sigue Monseñor Juan Ignacio hay que intentar salir de los formalismos y cumplimientos de las etapas y exigencias del camino por esmal para preguntarse en este tiempo por nuestras propias escravidudes todos tenemos escravidos todos cada uno tiene las suyas así como el pueblo de Israel la sufrió y el largo caminar por el desierto fue unir dejando atrás esa esclavitud lo mismo para cada uno de nosotros el caminar por esmal debe ser momento de dejar atrás aquello que nos aparta de Dios y de su suave dominio por eso te digo que hay que ser criatura ya no sirve andar arrastrando lo viejo no hay que ver es frente es frente Israel en medio de su caminar recibe la llamada vigorosa a vivir conforme a los mandamientos que de la misma manera hemos recibido nosotros porque también hay el pueblo de Dios lleva dentro de ciertas adoras opresoras que debe decidirse abandonar como nos damos cuenta nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y bajamos por la vida como un páramo desolado dice el obispo enseña el Papa que el camino cual esmal será concreto si al escucharlas de nuevo de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón es un dominio que nos deja exaltos y nos vuelve insensibles es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro que ha contaminado la tierra el aire y el agua pero también las almas porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación queda en nosotros una inexplicable inquietud dice el Papa aquí añoranza por la esclavitud es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto en detrimento de la libertad puede ser que aquí no más insisto mucho en esto y este retiro para eso estas palabras del Papa dice el obispo reflejan muy bien nuestra actual situación y ahora parece entrar a lo concreto nos hemos acostumbrado al confort todos yo también a una cierta posición a seguridad de muchos tipos donde desde las materiales hasta la capacidad de ofender a Dios y al prójimo sin temer y sobreseguro es lo que estamos viviendo todos los días en los noticieros ¿con qué hablen? portonazos asaltos muertes encontraron la cabeza de uno por aquí le pegaron malazos al otro por allá eso es a lo que hemos llegado una nación en la que se ha en la que se ha perdido el temor de Dios que una mala teología ha hecho desaparecer bajo la misericordia tan amplia que pasa por encima el pecado la infidelidad la avaricia la injusticia la impureza la falta de pudor e incluso el atentado contra la vida humana ¿está que como el obispo va tocando temas tan importantes? fíjate la infidelidad o en mi caso con una me meto con esta que lo dijo con la otra que mal da lo mismo si eso es el amor pasión que distinto la infidelidad la avaricia ¿cuántos municipios están juzgados hoy en un problema nacional porque con la plata todos los ríos de plata que los carabineros que los militares que la PDI las fundaciones todo un solo objetivo dinerito porque con eso nos hablen muchas cosas la injusticia la impureza la falta de pudor yo digo a la gente a veces ¿usted ha visto un evangélico echando a su templo el pantalón corto señor el domingo? no pues nosotros mismos agregamos ¿usted ha visto una evangélica con un escote que le lleva hasta el ombligo? no aunque sea muy espectacular pero son pudorosas son respetuosas son recatadas nosotros no esta camisa sin manga esta blusa sin manga la falta de pudor incluso el atentado contra la vida humana el aborto y todo y los muertos también que todos los días una sociedad fíjate que terrible es la frase una sociedad que sea cansado de Dios me aburre Dios me aburre la misa por esto de arriba ¿te das cuenta? a lo que hemos llegado una sociedad que sea cansado de Dios pero Dios dice el Papa no se cansa de nosotros que voluntad dice acojamos la cuarema como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros éxodo 20 yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto de un lugar de esclavitud ¿te das cuenta de que sacó el Señor? ¿qué sería de ti si Dios no tuviera agarrado los pelos y tuviera sacado ¿viste? ¿qué importante es? yo sé que me acuerdo de un curita que conoció Cristina José Antonio pasamos recién empezamos el seminario con ganas de camino a Chile buscamos una novia y ser buenos padres de familia y engendrar como los papás de Santa Teresita que nos damos cinco monjas cinco mujeres cinco monjas ocho carneritas y una visita andina ay Dios mío me pasaron bien mentira me sacó Dios de los pelos y me puso en el seminario ay me quedó así me quedó por eso yo soy el Señor tu Dios te repito que te hice salir de Egipto de un lugar de esclavitud éxodo 22 es tiempo de conversión es tiempo de libertad Jesús mismo como recordamos cada año en el primer domingo de cuaresma fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad el Hijo de Dios quiso sobrirse a eso durante cuarenta días estará ante nosotros y con nosotros ese Hijo encarnado a diferencia del Faraón fíjate bien Dios no quiere súbditos el Faraón quiere súbditos Dios quiere hijos eso es tu padre tú eres hija de Dios el desierto la cuaresma es el espacio en que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud hace el plan el propósito de no caer de nuevo en la esclavitud la que tú conoces la debilidad tu boca que se arrenda a hallar comentarios inútiles y vientos fuchichando sabiendo y llevando a un sermestre de dónde cómo se va a comprar a un sermestre qué te importa a ti más qué te importa aquí vive tu vida sigue del Señor punto no más no más no más de a cualquier mundo siga te repito la cuaresma es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud en aquellas ofensas a Dios y al prójimo que cada uno conoce en el fondo de su conciencia en cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad esta en la que Dios ha puesto jardín para Dios esta comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes sabíamos reír te das cuenta cómo te trata el Señor querido hermano a qué vienes aquí vienes a ser hombre y mujer nueva nueva no te desanimes te voy a contar una historia a lo mejor algunos ya me han escuchado y con esto cerramos se cuenta que una vez el demonio anunció públicamente su retiro se retiraba toda actividad como personaje público y con tal motivo ponía a la venta todas sus armas y trampas para seducir al demonio había usado desde siempre muchas armas para seducir al género normal montó una galería y allí acudía todo el que quería adquirir las almas diabólicas allí estaban las iras odios engaños peros envidias impurezas todo tipo de mandales estaban allí en un trincón se encontraba un arma vieja desgastada y desmencijada por tanto uso estaba de muy mal aspecto pero paradójicamente era la que tenía el precio más alto como en un remate como en un remate pero era la más cara la más vieja pero la más cara le preguntaron al demonio por qué era tan elevado su precio si estaba ya tan desgastada el demonio respondió que a pesar de ser un arma tan vieja y desgastada valía tanto porque había sido para él el arma más eficaz prácticamente ninguno de los hombres o mujeres con quienes la usó se resistió tarde o temprano cayeron en ella cuando las demás almas le fallaron le quedaba esta con la cual lo quedaba al final resultó ser su precio tan elevado que nadie la adquirió todo se ha revirado no está muy caro no 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 estoy en condiciones la UF está muy mal así que nadie y así esa arma sigue en el poder del demonio que la sigue utilizando con muy buenos resultados ¿qué es algo cuál es? vamos a tomar un círculo no esa arma era el desánimo el desánimo el desánimo el desánimo el desánimo el desaniento ah no que vamos a ir a hacer esto a nosotros y participar todos los segundos sábados ¿no? te amo lo mismo desánimo desanimo al contrario hay que estar animado anímate privilegiado privilegiado de estar aquí aquí estando que el señor piso que viniera punto yo podría estar aquí rica ahora ojo ¿se oí de ti o bien? no no lo puedo decir no hay un tratamiento médico que no puedo decir entonces estoy ¿podría haberme ido? no no pero Dios en la carta Dios escribe derechito con mentones no se desanime no se desanime que el demonio utiliza esa arma y la sigue utilizando desánimo desanime nada más queridos hermanos vamos a cantar para el que no sea para el que no sea